Hola, bienvenidos a mi cocina nuevamente, la cocina de Sandra. Hoy estaré compartiendo con ustedes varias cositas que compré para añadir a mi almacén de corto y largo término. Las compré, las realicé durante este fin de semana y las comparto con ustedes con el fin de que ustedes puedan obtener ideas de los diferentes productos que pueden ir añadiendo poco a poco a sus almacenes todas las semanas con productos económicos, productos en oferta y productos que puedan alimentar los dos almacenes, el almacén a corto término y a largo término. Durante este fin de semana estuve comprando en dos lugares diferentes. Unas compras se realizaron en el supermercado Mr. Special, que es un supermercado que se encuentra en ciertas áreas de la isla en Puerto Rico. No está en toda la isla, entiendo si no estoy equivocada. Y el otro restante de la compra la estuve realizando en Walmart. Y así que vamos con detalle las cositas que estuve añadiendo para mi almacén de corto y de largo término para esta semana. Bien, para esta semana en Mr. Special estuve buscando los productos que estuvieran en oferta. Cuando yo voy añadiendo productos a mi almacén, por ejemplo, yo sublo la compra a la cena de mi cocina de mi almacén. Y todo lo que compro lo voy llevando a mi almacén de corto término y de largo término. Y periódicamente voy realizando las compras, pero las realizo directamente a mi almacén de corto término. Y de esa manera voy dándole rotación a mis productos. Si yo, por ejemplo, consumo un envase de avena, pues procuro en la siguiente compra que haga, comprar dos envases de avena. Por ejemplo, para esta semana estuve añadiendo esta avena instantánea. Esta avena instantánea yo la utilizo para mi almacén a corto término. Yo estuve sacando un envase esta semana pasada, un envase de avena de mi almacén a corto término. Por lo que entonces esta semana compré dos envases de avena que estaban en especial a un dólar y 88 centavos. Y yo compro cualquier producto que esté en oferta siempre y cuando ella lo haya probado. Y haya obtenido un buen resultado, compro más de un producto. En caso de que sea la primera vez que voy a adquirir ese producto, pues compro uno solo para ver cómo me resulta. Por lo que estuve comprando dos envases de avena instantánea añadiendo a la avena, al pote de avena que ya había sacado. Y de esa manera, pues yo mantengo mi inventario siempre estable. Otra cosita que añadí, que encontré en oferta, son estas sopitas chicken noodles. Usualmente yo no consumo diariamente este tipo de sopas enlatadas. Pero ciertamente que para el almacén de emergencias, las sopas enlatadas son muy convenientes porque resulta solamente, no necesitas, en la actualidad no necesitas ni un abridor de lata. Porque las sopas vienen con este tipo de sellos que puedes abrir, ¿verdad?, con la mano. Y lo que resulta muy conveniente en tiempos de emergencia, solamente necesitarías calentar y listo. Con alguna galleta o con algún pedacito de pan. Por ejemplo, en Puerto Rico, que ya estamos entrando en época de huracanes, estas sopitas, pues, para el momento cuando están pasando el huracán es ideal. Otra cosita que estuve consiguiendo en Mister Especial, fueron estos macarrones, macarrones and cheese. Estuve adquiriendo tres y estas las quiero para mi almacén a corto término. Si usted va a Costco, va a conseguir una mejor oferta de estos macarrones, pero como en realidad no ha podido subir hasta allá, pues, conseguí esos tres y decidí, pues, adquirirlos para el almacén. Ya que últimamente no han estado disponibles en el supermercado, en ningún supermercado. Están un poquito difíciles para encontrar y la ventaja de esto es que conlleva muy poca agua al momento de usted preparar. Simplemente calienta, ellos traen, ¿verdad?, el queso, le añade el queso y listo. Es una comida caliente para un momento de emergencia. Una cosa que yo siempre añado a mi almacén en grandes cantidades es la harina molida de arroz. Yo utilizo siempre esta marca porque me da una buena textura, ¿verdad?, en las almohábanas, que es una fritura, ¿verdad?, típica puertorriqueña. La harina de arroz en nuestro almacén a largo término funciona muy bien para empacar en bolsas Mylar. Yo tengo de ellas en mi almacén a largo término y en mi almacén a corto término las voy moviendo en un sistema de rotación. Y estas, por ejemplo, que están aquí, vencen el 0208 del 2025. Estuve obteniendo cuatro. Son muy buenas a pesar de que en nuestros almacenes, ¿verdad?, nosotros almacenamos este arroz y podemos elaborar la harina de arroz por nosotros mismos. Pero, aunque yo tenga esa alternativa, siempre me gusta almacenar de esta harina de arroz. Otro producto que estuve añadiendo a mi almacén a largo término, comprando para mi almacén a largo término, son las habichuelas rosadas, que son nuestras preferidas. En un video anterior les estuve hablando de la situación con los garbanzos, por lo que voy a comenzar a incrementar, ¿verdad?, el almacén. También, en cuanto a incrementar las cantidades que almaceno de garbanzos, añadir más seguido a mi almacén a largo término, por lo que estuve comprando dos bolsas de 16 onzas de garbanzos. Los garbanzos son una fuente de proteína muy importante. Cuando usted hace garbanzos y los elabora con arroz, por ejemplo, pues usted, o en ensaladas, usted no necesita, ¿verdad?, consumir carne porque el garbanzo le va a aportar la proteína que usted necesita. Otra cosita que compré para mi almacén a largo término son estos frijoles negros o habichuelas negras, como le llamamos en Puerto Rico. Estas están un poquito más caras que los garbanzos y las habichuelas, están en unos 48 o unos 49, no sé, de acuerdo a la marca, va variando el precio. Y estuve adquiriendo una. Esta es, junto con la rosada, una de las habichuelas, ¿verdad?, o los frijoles que más me gusta tener en mi almacén. Es una de las preferidas por nosotros. Y estuve añadiendo este empaque, la semana pasada estuve añadiendo otro empaque también de habichuelas negras. Además, esta semana estuve añadiendo, comprando habas. Estuve comprando este paquetito de habas. Las habas son legumbres, ¿verdad?, son fuertes de proteína, por lo que son muy importantes en nuestros almacenes. Yo estuve comprando solamente un paquetito de una libra de habas. Además, conseguí esta pasta en especial. Esta estaba a 59 centavos, el paquete de 14 onzas. Pero realmente, no conseguí ningún otro tipo de pasta. Ya, como yo, el especial cambia los jueves. Y yo fui al supermercado el domingo en la mañana. Entonces, ya de esta pasta, de esta marca, no quedaba nada. Este, el Mr. Special, al momento que yo fui. Pero siempre pude alcanzar un empaque y me lo traje. Y ese lo quiero para mi almacén a largo término. Como siempre trato de aprovechar, ¿verdad?, toda la noticia que veo relacionada con los acontecimientos, ¿verdad? Todo lo que va sucediendo, pues yo trato de sacar el mayor provecho a ese conocimiento que voy adquiriendo. Y de esa forma, voy incrementando, de acuerdo a las noticias que voy, o los artículos que voy viendo, voy incrementando, voy incrementando cierto tipo de productos que yo sé que en determinado momento, pues puede, este, escasear. Es por eso que añadí esta semana esos dos potes de mostaza. Son de Walmart. Son de la marca de supermercado. Realmente no había marcas para escoger. Esos envases de supermercado de mostaza son de 20 onzas. Y me estuvieron costando un dólar con 22 centavos cada uno. Y adquirí dos para mi almacén. Otra cosita que estuve añadiendo, de acuerdo, en base, ¿verdad?, al video que estuvimos viendo la semana anterior, en relación a lo que puede suceder o lo que se espera con cierto tipo de productos que suceda, ¿verdad?, que no estén disponibles o que escaseen para la temporada de otoño. Entonces, por esa razón, estuve añadiendo esa salsa de chili. Y esa salsa de chili picante me estuvo costando, me estuvo costando, un dólar con 29 centavos. Y añadí solamente la que encontré en el supermercado, que fue esa que tenemos ahí. Y esa la quiero para mi almacén de corto término. También estuve añadiendo lo que conocemos como Span Ham o Lunch on Meat. Esta es de la marca de Walmart. El costo de esa lata, esto es un dólar y 88 centavos. El producto no tiene prácticamente ninguna diferencia con la marca más reconocida. Y la marca más reconocida usted la puede conseguir en el supermercado a precio especial a 2.50. Mientras que con esta, que cuesta a un dólar y 88 centavos, le da la oportunidad a usted de adquirir, ¿verdad?, mayor cantidad de producto. ¿O le da a usted la oportunidad de hacer esa inversión de diferente en precio de ese producto en otro producto? Yo almaceno todo tipo de leche en mis almacenes. En el almacén a largo término, almaceno leche en polvo. Y en mi almacén de corto término, almaceno leche evaporada, almaceno leche condensada. Y almaceno leche baja en grasa de cajita. También este llevo a mi almacén de corto término es la leche de coco. Bueno, pues estuve añadiendo esas cuatro latas de leche evaporada. Y el costo de la marca del supermercado está de sobremanera más bajo que en todos los supermercados de la isla. Las marcas del supermercado están a través de toda la isla en los diferentes supermercados a 99 centavos. Mientras esta marca de Walmart, marca de la cadena, ¿verdad?, está a 88 centavos la lata. Entonces estuve adquiriendo cuatro. Realmente no pude adquirir más latas porque lo único que había era media caja disponible en la tienda. Y habían otras personas que también querían leche evaporada. Y realmente no me iba a traerme seis latas y dejar para que dos o tres personas se distribuyeran las otras seis o doce latas que había. Por lo que estuve cogiendo cuatro para que los demás tuvieran la oportunidad también de llevar algunas latas de leche. Esta semana yo estuve sacando de mi almacén una lata de chiles. Por lo que estuve adquiriendo dos chiles adicionales. Estos funcionan muy bien, son muy buenos, son de la marca del supermercado también. La ventaja del chile para nuestros almacenes es que usted solamente tiene que calentar. Usted puede acompañar ese chile con papa majada, puede acompañarlo con arroz, con papas fritas, con tostitos, en hot dogs. Tienen cantidad de recetas con solamente calentar sin tener que añadir agua ni nada adicional. En un video anterior estuvimos hablando de la gelatina y le dijimos que la gelatina es un producto que usted puede llevar a su almacén de largo término y que es un producto que no se va a dañar en el almacén y que usted puede empacar la gelatina. Le dijimos que podía empacarla además con absorbente de oxígeno. Bueno, estuvimos consiguiendo estas gelatinas, no siempre que yo voy a Walmart las consigo. La marca de Walmart es la más económica de todas las gelatinas que hay en el mercado. Antes se conseguía por 30 y pico de centavos, 39 de centavos, un precio así. Ahora estuve comprando algunas a 58 centavos y unas a 63. Recuerde que por la situación económica, que todos los días los precios cambian, hay momentos en que vamos al supermercado y ese producto entra hoy con un precio y ya mañana cuando ese producto entra al supermercado, entra con un precio diferente. Si ese producto, ¿verdad?, no es tan especial, pues nos va a suceder eso de que cuando compremos algún producto, este aparezca con diferentes precios, ¿verdad?, siendo el mismo producto. Así que yo les recomiendo, este, bastante que, pues, compren sus sabores de preferencia y comiencen a almacenar gelatina para tener en sus almacenes de corto y largo término. Estuve adquiriendo un polvo de hornear y estuve adquiriendo además, este, dos envases o dos potes de chili porque esta semana estuve sacando uno del almacén y, como les he dicho anteriormente, cuando usted retira de su almacén un producto, pues usted trata de sustituir ese producto con la doble, con doble cantidad del producto que saca. Si usted saca un pote de chili, pues usted trata de llevar el producto que sacó más uno y de esa manera su almacén siempre se va a mantener creciendo y va a mantener siempre un sistema de rotación. No se trata de usted comprar productos y productos para almacenar que luego se puedan dañar, sino que se trata de ir dándole movimiento a todos esos productos. Estuve añadiendo además tres latas de garbanzos por la situación que estuvimos hablando en un video anterior. Realmente no había garbanzos de la marca del supermercado y las latas que estaban disponibles de garbanzos de esta marca realmente eran muy pocas, por lo que pude adquirir solamente esas tres a 54 centavos que todavía están a muy buen precio. Por aquí van a ver diferentes tipos de harina, de bizcochos. Es importante que todo almacén contenga productos que garanticen que usted en determinados momentos de ansiedad o cuando hay niños pequeños en la casa o simplemente somos personas que nos gustan las cosas dulces, garantizarnos que en tiempos de emergencia vamos a tener la disponibilidad de ciertos productos para poder, ¿verdad?, consentir los nuestros o llevar algo diferente a los nuestros, dándole un poquito, ¿verdad?, de variedad. Recuerde que todos los tipos de emergencia para los que guardamos son diferentes. Recuerde que debemos tener diferentes tipos de productos. Todos almacenamos para diferentes tipos de emergencia, no solamente es para una catástrofe. Podemos almacenar, ¿verdad?, para otros tipos de emergencia en los que sí podemos tener la disponibilidad de elaborar, ¿verdad?, de elaborar esas recetas por las que podamos consentir los niños que tenemos en casa, en la familia, nuestros hijos, los nietos, en fin, o aquellas personas que les gusta siempre, ¿verdad?, tener ese gustito dulce de una forma fácil sin tener que elaborar desde cero. Entonces, pues, estas selecciones le dan esa oportunidad a las personas que no tienen muchas destrezas para realizar otro tipo de recetas desde cero, pero que sí pueden elaborar diferentes tipos de recetas, de bizcochos, de cajas, y que para ellos, pues, el poder ofrecer a su familia algo dulce, ¿verdad?, en determinado momento es importante. Así que cada uno almacena, ¿verdad?, lo que entienda que es mejor para lo suyo. Otra cosita que estuve comprando son estos encendedores. Yo tengo bastantes de ellos. Les recomiendo, ¿verdad?, que todo almacén debe tener este tipo de encendedor, cualquier tipo de encendedor de cualquier tamaño. Yo les recomiendo, pues, que estén comprando de estos y mantengan en sus almacenes, ¿verdad?, mantengan en sus almacenes con el mismo cuidado que mantienen los demás productos que llevan a sus almacenes semanalmente. Recuerde que no hay que invertir grandes cantidades de dinero para usted continuar almacenando. Recuerde que siempre podemos encontrar productos accesibles a nuestro bolsillo y que en ocasiones podemos utilizar las marcas cuando las encontramos con precios razonables y accesibles para nuestro bolsillo, pero que también tenemos que buscar alternativas para cuidar, ¿verdad?, que nuestras familias puedan seguir disfrutando de todos los productos que antes de haber, ¿verdad?, este aumento en precios de los productos, esos productos que nuestras familias disfrutaban y que podemos continuar haciéndolos, pero moviéndonos. Una forma de hacerlo es moviéndonos a marcas más económicas. Y una forma de levantar tu almacén de una forma más rápida es de esa misma manera, moviéndote a buscar especiales, moviéndote a productos que no sean de una marca número uno y comprar esas marcas que prefieres solamente cuando las encuentras en especial. Así que yo, como siempre, les doy las gracias por ver, les doy las gracias por estar aquí. Ustedes, esto es para que ustedes vean que no hay que invertir grandes cantidades de dinero para ir levantando nuestros almacenes poco a poco, poder ir diversificando nuestros almacenes aún dentro del pequeño presupuesto que tengamos disponible. Una latita que usted añada a su almacén es una latita que en un momento determinado le va a servir. Un paquete de arroz que usted añada a su almacén es un paquete de arroz que su familia en un momento determinado va a tener para poder alimentarse. Les doy las gracias por ver, si les gustó este video, por favor, deditos arriba. Si usted consigue mejores precios que este, déjame un comentario y comparte el lugar donde consigues unos precios más accesibles. Te doy las gracias por compartir, recuerda que los amigos ayudan a sus amigos compartiendo el conocimiento que van adquiriendo, ¿verdad?, a través de estos talleres y a través de estos videos. Así que mientras más amigos, mientras más vecinos y mientras más familiares vean los talleres y aprendan a almacenar, más seguro estará tu almacén. Así que Dios les bendiga. Será hasta una próxima. Nos vemos. Bye.